Estamos aquí con Brenda, ella también es representante de Post Technologies y ella lo que nos va a presentar ahorita es una botonera para Digital Signage El Digital Signage está ahorita creciendo bastante en el mercado mexicano porque todas las empresas como franquicias o negocios están ya anunciándose directamente en pantallas digitales ahí están haciendo toda su mercadotecnia pero Brenda nos va a presentar un equipo que ellos están diseñando precisamente para manejar este tipo de dispositivos Brenda, ¿qué nos puedes platicar acerca del dispositivo que ustedes diseñaron para manejar este tipo de señalización digital? Hola, bueno yo les voy a explicar lo que es la botonera de Digital Signage Es esta cajita, toda esta hecha en impresión 3D y puede tener hasta 15 botones Su forma de operar es que en cada botón tiene contenido especial de cada producto puede ser por un video, una imagen o una ficha técnica Al momento de que tú presionas un botón en la pantalla se transmite la información que tú elijas de cierto producto en este caso lo tenemos con iconos de colores para diferenciar cada botón pero realmente aquí la idea es que vaya la imagen o el producto físico como tal de cada botón igual si ese producto ya nos aburrió, cambiamos de botón y nos manda el contenido del siguiente producto y lo mismo con el tercer botón y esto como les decía puede tener hasta 15 botones distintos al momento de que termina de reproducirse el video al fondo va a aparecer igual otra imagen fija o puede ser igual un video en donde puedes tener la información de tu tienda o algún QR para que te sigan en redes sociales o mayor información Por lo que le entendí a Brenda aquí nosotros podríamos diseñar un catálogo de productos incluso para que por ejemplo algún usuario que se acerque y quisiera saber determinadas características o detalles de algo oprimiera el botón y aquí automáticamente le apareciera un video informativo o características o detalles informativos de lo que él requiera es decir, esta botonera no se limita a algún producto podría ser algún servicio o etcétera cualquier producto comercial Sí, de hecho muchos de nuestros clientes lo están usando ahorita en hoteles en cada botón tienen una habitación distinta y al momento de que lo oprimen ya sea habitación está, andar doble o cualquier tipo de habitación les aparece la descripción de la habitación igual otros de nuestros clientes lo hacen con botellas igual puede funcionar con sensores de movimiento al momento de que tú quitas el producto te va a mandar la ficha técnica como bien lo dijo Juan Carlos este producto puede adaptarse a cualquier giro no está casado con ningún segmento Amigos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales tanto de Post Technologies como de Infotecno como les comentaba, si requieren información del software o de algún producto en especial pueden anotarnos aquí sus dudas y nosotros con todo gusto se las podemos resolver les podemos mandar información detallada, técnica, ejemplos, etcétera incluso podemos hacer una presentación si ustedes requieren alguna presentación especial o algún ajuste para un negocio en específico nosotros podemos ayudarles les agradecemos Brenda, Alejandro y continuamos aquí en el evento de Ingram